Por eso el carnaval, Junior de Curramba y el cuadro Cali colombiana, Mafla, miró y sacó el remate, bonito cruzado para el primer tanto, este lo desperdició Alan Valderrama, y miren la jugada de este pelado, Javier Rodríguez se llama, candidato, Javier Rodríguez, segundo tanto para el Deportivo Cali, primero para él, descuento, Domínguez, dos por uno perdió el Junior, por eso el carnaval, Junior de Curramba y el cuadro Cali colombiana, Mafla, miró y sacó el remate, bonito cruzado para el primer tanto, este lo desperdició Alan Valderrama, y miren la jugada de este pelado, Javier Rodríguez se llama, candidato, Javier Rodríguez, segundo tanto para el Deportivo Cali, primero para él, descuento, Domínguez, dos por uno perdió el Junior, por eso el carnaval, Junior de Curramba y el cuadro Cali colombiana, Mafla, miró y sacó el remate, bonito cruzado para el primer tanto, este lo desperdició Alan Valderrama, y miren la jugada de este pelado, Javier Rodríguez se llama, candidato, Javier Rodríguez, segundo tanto para el Deportivo Cali, primero para él, descuento, Domínguez, dos por uno perdió el Junior, por eso el carnaval, Junior de Curramba y el cuadro Cali colombiana, Mafla, miró y sacó el remate, bonito cruzado para el primer tanto, este lo desperdició Alan Valderrama, y miren la jugada de este pelado, Javier Rodríguez se llama, candidato, Javier Rodríguez, segundo tanto para el Deportivo Cali, primero para él, descuento, Domínguez, dos por uno perdió el Junior.